...mala participación de nuestra selección en la Copa Centroamericana de Naciones y además la presentación de Olimpia en Portland y de Real España en Ciudad de Guatemala. Ambas presentaciones con derrotas, uno 4 por 2 y el otro 3 goles por 0. Bueno, el choqueo Honduras descendió 13 puestos. 15. 15 puestos en el ranking de la FIFA. Así es. Bueno, Hernán Medford ha respondido a unas declaraciones a mitad de semana vertidas por el gerente del maratón, Rolín Peña, en el que se le acusaba de que había que cuestionar más a Medford en torno a la participación de nuestra selección como principal responsable de la selección nacional de Honduras. Esto le ha contestado el técnico de la Bicolor. La verdad que es una vergüenza. Fíjense cómo está su casa, antes de fijarse cómo está la casa de los demás. Que hay un temor para preguntarle a Medford para esto, no. Él es el responsable, claro. Pero con qué cara va a salir un señor que su equipo ha tenido problemas los últimos dos años. Cada vez que Medford se pone serio y le contesta, yo lo veo que no le quieren seguir preguntando. Y que no me hagan hablar cosas que todo el mundo en este país sabe de sus problemas de ese equipo. Que es descarado también, que es descarado con tantas cosas. Que el problema que ha tenido su equipo y él sale a hablar, no sé ni lo que dijo ni me interesa. Pero si la casa está en desorden, ¿cómo va a salir a hablar? Que es parte del respeto también. Pero igual lo que él diga, no me diga ni me entra y me resbala por un oído. Él no es el dueño del fútbol de este país. Dios guardia, si fuera el dueño del fútbol de este país, imagínese. Bueno, declaraciones de Hernán Medford. Estoy de acuerdo con el Rolín Peña. La escuchó o no la escuchó, le va o le viene. Entonces, ¿por qué reclama? ¿Por qué responde Hernán Medford? ¿Qué opina Alfonso Guzmán? Bueno, yo creo que Hernán, a mi juicio, no debió de haber contestado la opinión de Rolando Peña en este caso. En primer lugar, por su estatus de ser el técnico de la Selección Nacional. Él debe de entender de que las críticas van a venir después de un resultado negativo como el que se dio. Todos estamos en el entendido de que a nadie le gusta perder, que se cometieron algunos errores, etc. Entonces, si es responsable de su situación, no debió de responder. Él le tiene que responder al Comité Ejecutivo de la FENAFUD y a la Comisión de Selección. ¿Puedo en tu opinión? Bueno, es complicado, porque yo creo que todos podemos hablar. Roling lo hizo. Tiene el derecho. Tiene el derecho. Como hondureño, como parte del fútbol. Claro. Ahora. ¿Hernán tenía el derecho o el deber? Tiene el derecho. Puede hablar. No hay ningún problema. Pero el deber, ¿quién le mandaba con el mandato que le acompaña? Digamos, podía, pudo, lo hizo. ¿Debía? Es que el problema es que en este país, desgraciadamente, culturalmente, a nosotros no nos gusta la verdad. Esa es la realidad. Aquí cuando le dicen la verdad a alguien, todo el mundo brinca, exaltado, exasperado. Todo el mundo puede dar su opinión de un tema puntual. Mientras tú no faltas la verdad, y al respeto, y al respeto, no hay ningún problema. Medford la dejó rebotando. Y al respeto, porque si tú te agreden, tienes derecho a defenderte. Si a ti te agreden, tienes derecho a defenderte. Después hay en juego una serie de palabras ahí que hay que analizarlas. Claro, pero no le alcanzaría el tiempo a un técnico para estar respondiendo a cada crítica. Yo creo que... Ahí, bueno, pero eso... No, 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 pero ya eso es otra cosa. No, yo hablo como... Él es técnico de la Selección Nacional. Sí. Ahora, eh... Es un estilo que puede... Y pierde su libertad solo por eso. No, pero no, pero pierde su tranquilidad. Exactamente. Porque le va contaminando el camino. Sí, eso sí. Julio, ¿tú qué piensas? Que es todo tan superficial y banal que la verdad yo no me he puesto ni siquiera a analizar la situación. Me parece una actitud de terrorismo verbal, de farándula, que la verdad yo no me detengo ni siquiera a analizarla. Porque ni uno ni el otro me parece que disponen de fundamentos suficientes como para hablar con profundidad. Y el periodista es el que tiene que medir esto. Bueno, pero eso tú eres periodista. Yo ni siquiera publicaría en un periódico ni difundiría en una radio una declaración de esas. No sé, no, yo no estoy de acuerdo contigo ahí. Yo sí le daría importancia, hay que valorar que Rolín Peña es dirigente de un equipo de primera división, diputado del Congreso de la Federación de Fútbol, que tiene todo el derecho de poder expresar sobre temas inherentes a la selección y al país. Estoy de acuerdo con Rolín Peña que hay un blindaje periodístico a favor de Hernán Medford. Y uno lo puede leer, lo puede escuchar y lo puede ver. Si hay un blindaje, si fuese otro técnico, un técnico hondureño, si fuese Maradiaga, si fuese Chilato o fuese Naún Espinoza, el técnico de la selección, seguramente que estaría acribillado a críticas y ya estuviera fuera de la selección. Entonces nos cuesta a veces reconocer que hay un blindaje. Y el blindaje uno, de alguna manera, por amistad, por afinidades, por cosas así, uno empieza a tener ese tipo de cosas a favor de la gente. A mí me cuesta aceptar que Medford no sienta que no debe de salir al paso de cada declaración, venga de donde venga. Yo creo que el periodismo no lo puso, el periodismo no lo va a quitar, pero sí contamina su ambiente. Yo no creo que sea conveniente para él, para el ambiente del fútbol. Porque él era entrenador. Porque además no fueron tampoco declaraciones muy diplomáticas. No, fueron directas. Son declaraciones que mueven al morbo de la gente. Son declaraciones que además no van a generar nada, no van a provocar nada. Ahora, no van a generar ni la renuncia de Rolín Peña porque lo haya insultado Medford, ni la renuncia de Medford porque lo haya insultado Rolín Peña. No, pero se desfigura. Además, si Medford hubiera sido... A mí me desfigura la imagen de Medford como seleccionador nacional. Pero perdóname, si Medford hubiera dirigido a Maratón y hubiera fracasado con la selección, Rolín Peña lo hubiera cuestionado de la misma manera. ¿Cómo ahora nadie del España lo cuestiona? Y no lo van a cuestionar, claro. Bueno, es normal que no lo van a cuestionar. Pero que Medford esté blindado yo no creo que esté blindado. Yo creo que sí. ¿Pero es un reclamo a la prensa también, Juan? ¿Cuál? Yo entiendo que Rolín como que le está reclamando a la prensa. Exacto. Un poco. Porque dice, apenas les contesta mal ya no les pregunta. Sí, no. Ya les está impusiendo. No, ahí tampoco vamos a agarrar el bocado que tira Rolín. Nosotros, como parte de la prensa, no somos toda la prensa, tenemos una opinión que Medford cuestiona la opinión de mucha prensa, no habla de qué sector, pero a mí no me ha parecido ni conveniente la invitación que hace Rolín para morder el anzuelo y empezar a cribillar a Medford, sin que seamos terroristas de los medios y sin pensar que él está blindado, pero tampoco me parece correcto el modo como Medford ha aparecido a contestar a esa oportunidad que tuvo Rolín de cuestionar. Yo creo que Rolín tiene todo el derecho para cuestionar. Pero si es un enfoque que está haciendo él como directivo. Yo creo que tiene todo el derecho y yo no cuestiono a Rolín. Hay un enfoque de él, de una perspectiva de lo que él considera ha sido la gestión de Hernán Medford al frente de la selección. Yo estoy de acuerdo con Rolín, estoy de acuerdo. Yo también. Fue un muy mal manejo de la selección y aquí lo hemos dicho desde el primer partido que le ganó a Belice. Pero yo lo que cuestiono de Rolín es la forma. No, no, no el objetivo, el sentido, el final, digamos, de su crítica, sino la forma. Parece que había otras maneras de... Oíme, cuando Celato Tocles fue técnico de la selección en Panamá, en el año 2003 que yo estuve en Panamá, que se fueron a un sorteo, Celato Tocles fue separado de la selección. Separado y nombraron a Edwin Pavón para ir al repechaje. Entonces, veámoslos, veámos las cosas como han sido. La Copa de Naciones es el cementerio de muchos técnicos. Por eso, don Rafael Ferrari, cuando estuvo a cargo, siempre trató de blindar porque a Flavio Ortega le pasó, a Celato le pasó. A Maradiaga. A Maradiaga la perdió. Sí, pero no lo perdió su... Pero, por ejemplo... Entonces, nunca quemar al técnico que supone el del proyecto final, mandarlo a un torneo de la categoría de la Copa de Naciones, porque haces un mal torneo y te fulminan las críticas. Para las dos cosas. Vos decís un cementerio para varios técnicos y también un evento donde no se le reconoce el éxito al técnico. Exactamente. Las dos cosas.